No, no sirve grabar esto Se me pego Me puedo grabar No lo que leo Oh quien se cago Bestial de mierda Dame eso Ya pepita le di un pdp denunciándome toda la moscada también No esta, no lo veo Ah que esta No lo veo Union 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 Y... ¡Lo puedo! Cuádruple Jajaja Jajaja ¡Ah! ¡Ah! ¿No me hace? Jajaja Jajaja Gracias por ver el video.